Se salen rompiendo las barreras del sonido Espacio Volcánica Y salvaje Es nuestro cumpleaños, no podemos parar la fiesta por más que intentemos No te pierdas nuestro especial de cumpleaños con nuestra máquina de tiempo Que no pare la fiesta, no nos aviones 6 de la mañana Solo en mi